Lo que voy a explicar es cómo hacer para ponerle un motivo a la primera página, solo a la primera página, y luego un motivo distinto a todo el resto de las páginas, que son dos de los logros que se buscan con el trabajo de procesamiento de texto, de esta asignatura. Voy a usar el cuento de Joaquín Blanco, que me encantó, como muestra para este video. Para agregar un motivo a la primera página, en LibreOffice voy a formato, portada. La portada es lo primero que se ve cuando yo tomo un libro, la tapa es la portada. Y en el trabajo nuestro, la portada es la primera hoja, que es lo primero que ve la persona cuando va a leer ese libro o a jugar, porque es un libro interactivo. Así que voy a formato, portada. De esta ventanita no voy a tocar nada, simplemente voy a dejar todo como está y voy a ir a editar. Y se nos va a abrir una ventana que ustedes conocen bien ya. Esta ventanita, en la sección área, nos permite o quitar el motivo que ya esté, o darle un color, o darle un degradado, o ponerle una imagen, que puede ser una imagen predefinida, que ya está aquí. Si les gusta alguna de estas, a mí me gusta mucho esta, me gusta mucho el ladrillito, hay un montón que me gustan de acá, o pueden poner una ustedes. Les voy a mostrar cómo poner una imagen ustedes de fondo. Voy a ir acá, a mis imágenes. Había una de pasto, que yo les había mostrado creo que a Julieta la otra vez. Por ejemplo, imagínense que a mí me gusta esta imagen del pasto mojado, para poner en la primera, en la portada. Entonces, tengo dos maneras de presentarla. No es que yo pongo la imagen y le doy a aplicar. No, no, no. Yo tengo dos maneras de presentarla. Así, en mosaico, quiere decir que la imagen es una miniatura que se repite y se repite y se repite hasta llenar toda la hoja, o extendida, que a mí me gusta más así, extendida. Entonces, una vez que ustedes acá, en esta ventanita, lograron lo que querían, le dan aplicar, aceptar. Y para aplicar los cambios hay que apretar aceptar acá. Y ahí queda. Si ustedes lo que quieren es quitar este recuadro blanco del borde, también lo pueden hacer. Voy de vuelta a formato, portada. Recuerden que estamos hablando de la portada, no de las demás hojas. Voy a editar. Pero en vez de ir a la parte de área, como fui recién, voy a la parte de página. Y miren, siempre LibreOffice nos muestra a la derecha qué es lo que va a pasar antes que yo aplique los cambios. Por las dudas, por si me estoy equivocando, puedo darle al botón cancelar y no pasa nada. Fíjense cómo hago desaparecer el borde izquierdo. Le voy a poner margen izquierdo, 0 centímetros. ¿Ven que desapareció? Margen derecho, selecciono y pongo un 0, 0 centímetros. ¿Ven? Desapareció el derecho. Voy a hacer desaparecer el de arriba y voy a hacer desaparecer al de abajo también. ¿Ven? Ahora no hay márgenes. Lo que va a pasar cuando yo le dé a aplicar es que LibreOffice me va a indicar un error. Está bien, hay un error, pero lo vamos a pasar por alto. Dice, la configuración de los márgenes está fuera de la zona imprimible. Quiere decir que si ustedes van a imprimir este trabajo, la impresora les va a dar error y no lo van a poder imprimir. No importa. Eso es porque las impresoras precisan por lo menos un borde de medio centímetro para poder imprimir. Está por un tema mecánico. No importa porque nosotros no lo vamos a imprimir. Lo vamos a pasar a PDF al final de todo. ¿Quiere aplicar esta configuración? Sí. Entonces le doy a aceptar. Y ahí quedó la imagen de fondo. Si ustedes no quisieran una imagen de fondo, si quisieran una imagen predefinida, irían acá, irían a área y elegirían una de estas. Por ejemplo, esta de los lapicitos. Le doy a aplicar. ¿Ven? Y ahí se aplica. ¿Está? En este caso yo voy a dejar la que está del pastito. Sí, ahí. Aplicar. Aceptar. Aceptar. ¿Está? Pero pueden poner cualquier imagen. Ya ven que hay algunas imágenes que ya vienen con LibreOffice y si a ustedes no les gusta ninguna de esas, pueden agregar la de ustedes mismos. Ahora, ¿cómo hacemos para agregar, además de esto, manteniendo esto acá, aplicar otro formato al resto de las hojas? Me paso para la segunda hoja, no para la tercera, ni para la cuarta, ni para la primera. Me paso para la segunda hoja y voy acá. Formato. Y esta vez no voy a portada. Voy a estilo de página. Que eso significa el resto de las páginas. ¿Está? Voy a ir a la pestaña área. Voy a ir a... ¿Qué le aplicamos? ¿Un color? ¿Un degradado? ¿Un mapa de bits? ¿Motivo? ¿O trama? ¿Quieren investigar alguna de estas secciones? Ponele trama. 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 Muy bien. ¿Quién dijo ponerle trama? Belén. Belén. ¿Qué trama te gusta más de todas las que están acá? ¿Las azules, las verdes, las rojas, amarillitas? Las azules. Azules. ¿Esta, por ejemplo, te parece bien? Sí. Bien. Acá lo importante es esto. Yo elegí una trama y acá me parece la trama. ¿Cómo va a quedar cuando yo la aplique? Pero acá inmediatamente aparecen activados los colores también. O sea que si a mí me gusta esta trama, pero me gusta en otro color, también lo puedo hacer. Por ejemplo, color de fondo. Color de fondo. Le puedo activar el color de fondo. Para que no queden solamente las rayitas como si fuera un tejido de alambre. Puedo ponerle el color de fondo que yo quiera y puedo ponerle el color que yo quiera también. ¿Ven? Le cambiamos el color si quieren. ¿Sí? Pero como Belén quería azul, vamos a dejarlo en azul con fondo celestito. ¿Está? Y ahí le doy a aplicar, aceptar. Y ahí quedó. ¿Está? Y esto funciona para todo. Lo único que va a pasar es que las imágenes, capaz que ustedes después tienen que venir y acomodarlas un poquito para que no queden contra el borde. Si es que les gusta así, si no, no. ¿Ven? Por ejemplo. Les puede pasar que... ¡Ay! Bueno, esto es porque si vos acá dejas un salto de página, cuando estás configurando esta página, vos no afectás a todo lo demás. Capaz que tienen que hacer este tipo de modificación. ¿Ven? Y capaz que tienen también que tomar el texto y cambiarle el color. Esto puede pasar cuando hagan estas cosas. ¿Ven? Acá. Esto es parte de la segunda hoja. Lo de sales a la calle y no sé qué. Entonces le voy a dar insertar, salto de página. Y ahora me lo paso por acá. ¿Sí? Lo que hace salto de página es justamente saltar a la página siguiente. Llevarse todo lo que vos tenés desde la posición de esta marquita. O sea, yo me puse acá. Si le doy acá. Si me pongo acá y le doy insertar salto de página. De acá para abajo, todo va a pasar a la página siguiente. ¿Está? Entonces ahí vengo acá. Modifico. Dale, doy salto de página, etcétera. ¿Está? Esa es la página. Sí. ¿Y cómo hacemos para pasarlo a PDF? Muy bien. Vamos a pasar a PDF el cuento de Joaquín. Una vez que tienen el cuento con todos los logros que están ahí en Teams y en la plataforma de Santillana, lo que vamos a hacer es ir a archivo, exportar a, y de las opciones que me surgen, yo tengo dos posibilidades. Exportar a PDF o a Electronic Publication, ePub. ePub es un libro electrónico, tal que también se puede hacer con esto. Pero lo que vamos a hacer es elegir la de arriba. Voy de vuelta. Archivo, exportar a, exportar a PDF. Esto lo dejamos como está, así como está, porque son opciones para gente que necesita modificar el archivo PDF. Pero nosotros lo vamos a dejar así, como está, que están bien estas opciones, por defecto. Le vamos a exportar. Automáticamente nos surge el mismo título. El cuento de Joaquín se llama La calle del misterio Joaquín Blanco I C. El mismo nombre nos va a sugerir LibreOffice cuando queramos pasarlo a PDF. Por lo tanto, lo podemos cambiar si queremos o no. Yo lo dejo siempre igual. Y le doy clic en guardar. ¿Cómo confirmo que esté todo bien? Voy a los documentos. La calle del misterio Joaquín Blanco, ODT. Este es el documento de LibreOffice. Y la calle del misterio Joaquín Blanco, PDF. Este es el documento de Adobe Acrobat Reader. A ver, ¿ven? Y el nombre que tenemos que poner, ¿cuál tiene que ser? Esperen que acá quedó mal esto. Esto quedó mal. Es una hoja sola. Epa, 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 ¿qué pasó acá? A ver, a ver, a ver. What happened? Esperen, esperen, esperen. Archivo. Exportar a PDF. Todo. Exportar. Guardar. Sobreescribir. A ver. Ah, ahora sí. No sé qué pasó ahí, pero vieron, hubo un error. No sé dónde estuvo el error, pero hubo un error. Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién me preguntó algo? ¿Martina? Sí. Te preguntó Julieta, pero... Julieta, Julieta. Sí, era que si teníamos que, o sea, tenemos que cambiarle el nombre, por ejemplo, Julieta Peña, informática. No, no, para nada, para nada. No, no.